En la parte del show de nosotros, nosotros nos ponemos románticos y lo que hacen ustedes es voltear a su lado derecho o a su izquierda y abrazar a la persona que le guste más porque vale la pena estar acompañados en esta canción y si trajo pareja y le gusta más la otra persona que está al otro lado suyo, adelante también es la oportunidad de los muchachos de salir del closet, a lo mejor le gusta a otro muchachón por ahí adelante si se sabe en esta roda todavía traen pila o ya están cansados vamos a cantar juntos si o no esto dice no los oigo no los oigo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!